Música Alhamdulillah Rabbil Alameen Que nos hemos podido vacunar la segunda dosis Inshallah todos los miembros de mi familia, de mis amigos, toda mi gente conocida Y diríamos de toda la Argentina y de todo el mundo Se puedan vacunar para poder estar más tranquilos para afrontar esta pandemia tan terrible que tenemos Hay que confiar en Allah, pedirle que nos ayude, que nos protege Para que no pasemos ninguna de los problemas que podríamos pasar Si tuviéramos algún problema de salud Música Gracias a Dios, así que ahora seguiremos cuidándonos, pero estaremos más tranquilos Alhamdulillah Alhamdulillah Música Alhamdulillah que estemos todos bien salamos